Que bella historia De su extensa gloria Nació el Salvador Jesús, mi Redentor Nació en un pesebre Despreciado y pobre Varón de lágrimas Y de dolor Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él es mi guía Mi Redentor El Rey de Gloria Vino a salvarte Y a rebelarme Al Dios de amor Que gran misterio Tan incomparable El Verbo Te encarnó Y al mundo Desentrió El plan oculto Revelado al hombre Y por su tierno amor Me libertó Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él es mi guía Mi Redentor El Rey de Gloria Vino a salvarme Y a rebelarme Y a rebelarme Al Dios de amor Y a rebelarme Al Dios de amor 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 CC por Antarctica Films Argentina